hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en el que hoy os traigo un unboxing de dos miniaturas como podéis ver de avatars of war uno es el señor trueno y el otro es la busca muertes vamos a empezar por el señor trueno a ver qué tal está esperemos que esté bien y esté guay podéis ver está todo muy muy bien empaquetado aquí podéis ver los detalles de la mini si quiere enfocar ahora veis está muy 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 guay la verdad me gusta mucho y llevaba tiempo ya queriendo tenerlo aquí podéis ver que puede llevar a ver si enfoca ahí enfócate enfócate por favor bueno aquí podéis ver el hacha voy a llevar un hacha o puede llevar una pistola ahora veis está bastante detallada está muy bien y luego aquí pues bueno otro otros accesorios con una pipa el cigarro que lleva en la imagen etcétera etcétera estoy muy contento la verdad y tenía ganas de tenerlo aquí también podéis ver que tiene peana cuadrada o peana redonda depende si queréis jugar novena era manuscrito de nude o si lo queréis para eso sigma y ahora os voy a enseñar la busca muertes otra minio bastante guay bastante chula yo la descubrí hace poco así que bueno vamos a ver a ver veis aquí el cuerpo como podéis ver la cabeza y los brazos están separados pero está bastante bien la verdad y a ser de metal se agradece no sea de resina una de las hachas que seguramente con la que la monte la montaré con las hachas encadenadas estas rollo busca muertes loco aquí tiene el arma a dos manos que está seguro que la usaré en alguna conversión para algún personaje o algo como podéis ver pues tiene el detalle de que la cabeza de un dragón la hoja a ver si se ve bien está la verdad está muy muy bien la cabeza si se quiere enfocar ahí bueno como podéis ver pues está muy bien lograda tiene mucho detalle está la verdad muy bien la mini aquí tenéis las dos hachas de mano distintas también sirven para una conversión o para algún personaje que queréis hacer y por último la última hacha encadenada o hacha matador como queráis llamarlo y esta también viene con peana cuadrada por si queréis jugar warhammer fantasy manuscrito de nube novena era o peana cuadrada si la queréis para hechos y un mar así que bueno esto es todo esto es este pequeño unboxing que quería haceros próximamente seguramente trae alguno más o ya con las minis montadas no sé si en este vídeo y haga las ponga ya montadas o no en principio eso deciros también que si os gustan las miniaturas o algo que pienso podéis seguirme por twitter o por instagram que los dejaré abajo en la descripción y bueno eso es todo espero que os haya gustado el vídeo perdonad por la voz pero estoy algo resfriado y nos vemos en el siguiente adiós hola a todos y bienvenidos a la continuación del vídeo del unboxing en este pequeño vídeo os quería mostrar las miniaturas ya del señor trueno en este caso y del busca muertes a continuación ya montadas como podéis ver pues los detalles están muy bien ya después de quitar rebabas y líneas de molde y bueno este he optado por ponerle la pipa me parecía más curioso que ponerle el cigarro que viene así que bueno aquí lo veis este se ha montado tiene la opción también de meter una pistola pero yo lo he montado con el hacha para tener un señorano con hacha y arcabuz como podéis ver el detalle del arcabuz está bastante bien porque es un como un dragón así que no sé el resultado es muy bueno y me gusta mucho a mí ni la verdad ahora se quedará esperando pintura hasta que termine de pintar lo que tengo y luego pues seguramente empezaré empezaré con ellos así que bueno voy a mostrar a continuación en la busca muertes como podéis ver le he puesto las hachas con cadenas para presentar un enano busca muertes o enana en este caso y no sé la verdad es que la mini tiene mucha personalidad está muy bien tiene mucho detalle ahí oculto que cuando la tienes en la mano se ve mejor como podéis ver está pegada con blue tag pero porque tengo que hacerle las peanas todavía así que no sé una cosa así es deciros que como las cadenas son de metal tener cuidado cuando le estéis dando la forma o algo no se os rompa por aquí por moldear o mover o doblar mucho esta parte de metal pero por lo demás estoy muy contento con la mini igual que el señor trueno se quedará en espera de pintura y espero ponerme pronto con ellos así que bueno esto es todo deciros que próximamente traerá al canal más contenido listas, tutoriales de como hago ciertas peanas de texturas o vídeos de minis que he pintado y eso y aparte de eso también os dejaré en la descripción abajo en el link mis redes sociales y el blog en el que escribiré sobre todo ahí si detallaré listas de los ejércitos que juego o comentando unidades etc etc así que bueno si te ha gustado el vídeo pues suscríbete, dale a like y compártelo y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente